Mew, me voy por una semana o menos de 7 días. Está a cargo de la casa mientras no estoy. Señor Goh, se fue. Hola, hace un tiempo, el jefe estaba ocupado con los jodidos exámenes pero, ya salió de eso, lo que el jefe me dijo que le quería decirles algo a todos, un aviso, comienza así. Estaban planeando que la serie, tuvieran 12 capítulos en este año pero, no se pudo, luego estaba la teoría, que hubiera pasado a ser un fan de Dragon Ball de encarnar en Gogeta, también estaba planeando terminarlo en este año. Y base como una especie de creepypasta fanfic, no está hecha aún pero, lo hará. La sección de preguntas está por terminar, lo subirá este mes se lo aseguro. Hablando del modo historia o serie como le quiera llamarle, hay algunas personas que no entendieron de cómo va la serie, en los siguientes capítulos se aclararán algunas cosas, solo esperé un poco, la teoría creo que se subirá a este mes o, el otro año, sin, el jefe está demasiado ocupado, aún que no creo que esté demasiado ocupado. Y por último, el jefe iba a hacer una serie de Spines, solo que está practicando con la animación de los Spines, aún no tiene nombre pero, van a tardar igual XD. Sobre el Supreme Loquendo de Spy, ahí habrán unos pequeños spoilers de la serie, que más adelante aparecerán en los futuros capítulos. Solo se explicará el pasado de señor Gochiruto, para que lo entiendan aún mejor. Bueno, eso fue todo, nos vemos en otro video. Chao.